¡Suscríbete al canal! ¡Fue como probar un nuevo sabor de helado que estamos! ¡Las cosas luego quiero hacer! ¡El monólogo interno de PID es precioso! ¡El colega está de la olla! ¡Me encanta! ¿Está de la olla? ¡Buah! ¡Vamos! De esta creo que llevamos bien ¡Para! Ya me dejará ahí ya Pero ahora es... ¡Vamooos! ¡Venga que lo tienes! ¡Ahí está! ¡Juju! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!